Estamos trabajando con Microsoft y ayer estuvieron gerentes de distintas regiones del mundo con nosotros. Se está trabajando en la creación de escuelas para el manejo de tecnología. Se van a crear tres universidades, ellos van a dar toda la asesoría y algo que es importante, van a garantizar que los egresados puedan trabajar en las empresas de ellos, eso es muy importante, o sea, garantizarles el trabajo. Nosotros vamos a ayudar en la creación de las escuelas, ellos dan la asesoría para tener maestros especializados en alta tecnología y saldrían con empleo los egresados, eso nos importa mucho. Lo segundo es el crear redes para el combate a la corrupción desde las nubes, el que se pueda tener información, acumular datos para el combate a la corrupción, ese es otro acuerdo que se está trabajando. Y lo tercero es la ampliación de estas empresas en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!